Al decretarse la fase de alerta ciclónica, el Consejo de Defensa Provincial en Holguín dispuso la activación de los más de 200 centros de evacuación del territorio. El huracán Matius se acerca al oriente del país y se prevé la protección de los holguineros que viven en zonas costeras o donde las lluvias pueden provocar inundaciones. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Siríbar, convocó a ser solidarios con las personas en riesgo, refirió la necesidad de continuar la venta de alimentos y resguardar los materiales almacenados. La Delegación de Recursos Hidráulicos en Holguín prevé el vertimiento de los embalses ante el anuncio de intensas precipitaciones, por lo cual se incrementará la observación y prevención hidrológica. Los servicios de salud están garantizados. Los medios de comunicación masiva intensifican la información al pueblo, mientras los turistas y trabajadores de las instalaciones amenazadas se reubican. El Consejo de Defensa Provincial orientó además la recolección de los productos agrícolas en cosecha. Se asegura la disponibilidad de los grupos electrógenos y la venta de combustible para la cocción de los alimentos. Ante la amenaza del huracán Matius, los holguineros responden. De este Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.